Hoy vamos a visitar un pueblo mágico que está en la península de Mérida, Yucatán, llamado Valladolid, muy cerca de las famosas pirámides de Chichen Itza. En su mayoría, las personas que viven aquí son de origen maya, y es un pueblo con muchísima historia. Además de sus coloridas calles llenas de historia que de verdad te transportan al pasado, Valladolid fue nombrada así por la ciudad de Valladolid en España. Saliendo de Valladolid. Hola amigos de Life Speak Spanish. Vamos rumbo hacia un cenote ahorita. Estamos aquí en Valladolid, en Yucatán. La verdad es que me acompaña Gloria. Gloria, saluda a todos. Hola, hola. ¿De dónde eres tú, Gloria? De España, de Valencia. Oye, ¿y qué tal te ha parecido Valladolid este pueblo? Pues súper bonito, muy bonito. La arquitectura, mucho colorido, un pueblo muy tranquilo, la gente maravillosa. El pueblo la verdad es que está increíble. O sea, tiene mucho tiempo que no visitaba un pueblito tan bonito. Comentara el duende del poblado. Entonces habla que el duende retornó muy ufano a Valladolid, donde volvió a las andadas ya mencionadas, inquietando a los vecinos españoles e indios y molestarlos como solía hacerlo antiguamente. Durante dos mil años, estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. En aquellos tiempos, Saquí era una importante ciudad. Tierra de grandes y valientes guerreros. Su nombre significa el Gavilán Blanco. En 1543, durante la conquista del oriente de la península, bajo el liderazgo de Francisco de Contero, él justificaba la conquista española, la evangelización. Arriba a esta región, un grupo de franciscanos, que en 1552, inician la construcción de un convento en el territorio de Cesar, terminándolo en 1560. Domus mea, domus oratoris vocanti. Mi casa será llamada Casa de Oración. Este convento, recibió el nombre de San Bernardino de Siena. Fuera de esta villa, a poco más de un tiro de arcabús, está poblado un monasterio de frailes franciscanos. Pero la construcción de esta majestuosa obra, no fue tarea fácil, ya que los franciscanos tuvieron enfrentamientos con los encomenderos españoles, por la mano de obra que se reclutaba para la construcción del convento. En su primera etapa, se encontraba la iglesia con bóveda de albañilería y cantería, con su claustro de cuatro cuartos y corredores en lo alto. Uy, también, el espectáculo de ayer, ¿qué tal? Ay, muy interesante, digno de ver. Ah, sí, esas luces, la historia. Todo lo que vimos ayer, la verdad, está increíble. Y ahorita que vayamos al cenote, pues vamos a ver, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, es como cuentan las películas que están los cenotes. ¿Qué tal? Sí, es como cuentan las películas que están 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 las